Dos días estuvieron en Valdivia representantes de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria con el propósito de apoyar a los empresarios del ámbito cervecero para un mejor aprovechamiento de la energía en los procesos productivos. Para llevar a cabo este objetivo estuvo con los empresarios un experto traído por la Cámara para apoyarlos en las charlas entregadas a los presentes en la actividad. Muy bueno, muy bueno. Siempre es un encanto estar acá en Valdivia, en la región y la recepción ha sido muy agradable, muy buena y están entusiasmados a trabajar con nosotros, están entusiasmados con todo el proyecto y todo lo que tiene que ver con eficiencia energética en el sector porque igual se dieron cuenta que es algo clave para aumentar la productividad, para ser más competitivo y darle un sello especial a la cerveza, a su producto de la región. Para el experto que estuvo apoyando a los cerveceros en la optimización de la energía en los procesos productivos, fue una experiencia muy provechosa. Los braueros fueron muy motivados, es decir, realmente se siente ese feeling, que quieren un buen bier braun, que es realmente una estupción de hier en el país para las braueras. Pero obviamente la energía se ha dado un poco a la vez en los últimos años y en los últimos años se han identificado algunos potenciales. Finalmente, tanto los empresarios cerveceros como los integrantes de la Cámara Chileno-Alemana quedaron muy satisfechos con esta actividad y esperan poder poner en práctica las ideas y consejos entregados por el experto que los visitó. ¡Gracias! ¡Gracias!